Bueno, pues presentamos esta mañana en el Teatro Romano, en el Museo del Teatro Romano de Cartagena, la exposición de Rosana Sitcha, Cartagena es arte. Como sabéis, yo creo que todo el mundo conoce ya a Rosana Sitcha de Sobra, porque es una artista cartagenera muy conocida. Presentó este proyecto para las ayudas que sacamos del COVID, del programa Cartagena es Cultura. Y por fin podemos ver, en realidad, este proyecto ya terminado y en exposición. Y lo que presenta es, en unas miniaturas de 12x12, escenas de Cartagena, escenas de nuestros edificios, de nuestros rincones más emblemáticos y de detalles que a veces en el día a día no nos fijamos, pero que son de una belleza insuperable y que muestran esos detallitos de Cartagena, que muestran esa grandiosidad que tenemos en nuestra ciudad. Y yo creo que el aprovechar esta exposición para fijarnos más cuando nos vayamos pasando por esas calles y también para poder tener en casa, en esa miniatura, un trocito de Cartagena. Yo creo que son obras de un gran valor, sobre todo no solo por el arte que lleva así, sino por el alma que pone en cada una de esas miniaturas que ha puesto Rosana como buena cartagenera, reflejando, ya que ha reflejado diferentes zonas de todo el mundo, pues que también se haya fijado en Cartagena para hacer esta exposición. Y yo creo que a todo el mundo le va a encantar, sobre todo a la gente de Cartagena, pero también al resto. Tenemos la suerte de que ya Rosana ya está establecida aquí en Cartagena, porque estuvo mucho tiempo en Madrid y ahora la tenemos aquí en Cartagena de nuevo, así que deseando de hacer nuevos proyectos también con ella y aprovechar el arte que tenemos en Cartagena de artistas como Rosana Sicha. Bueno, pues Cartagena Ciudad con Arte es un proyecto que se desarrolla gracias a una de las ayudas COVID que me concedió el Ayuntamiento de Cartagena y la Concejalía de Cultura. Entonces, bueno, este proyecto lo que intenta es aunar tanto arte como diseño, intentando mostrar la diversidad cultural y la riqueza que hay en la ciudad de Cartagena. Está formado por 20 obras que representan diferentes, tanto lugares emblemáticos como monumentos de la ciudad. Todos ellos están representados con acrílico sobre tabla, es un tamaño de 12x12 y viene acompañado de una caja totalmente personalizada, tanto para el proyecto y luego personalizada para cada uno de los cuadros. O sea, viene el título de cada una de las piezas. Y también con su certificado de autenticidad. Luego también, por supuesto, tanto agradecer al Ayuntamiento y a la Concejalía que me otorgaran en esta ayuda para poder desarrollar el proyecto. Y a Elena Ruiz, a la directora del Museo del Teatro Romano, es que me permitiera exponer aquí la obra y luego también con este montaje, que es tan peculiar, que yo creo que le añade cierto valor al conjunto, porque al final es casi que... Se muestra casi como si fuera una especie de escultura, porque yo creo que la obra necesita también estar acompañada de la caja, que forma parte del conjunto y que le da muchísimo más valor.